¿Qué es la infanta Sofía? En los meses, hemos visto a los monarcas disfrutar de salidas juntos y por separado, como el coloquio con el director Martin Scorsese al que acudió la reina o las escapadas a la nieve que disfruta el hijo del rey emérito Juan Carlos. La más reciente fue la visita sorpresa que Felipe realizó a su primogénita, la princesa Leonor, durante sus maniobras en el Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio. Un encuentro del que hasta la prensa extranjera se hizo eco al ver la gran comuna hoy, la heredera al trono al vuelto a vivir una gran sorpresa. Sus padres se han desplazado hasta Zaragoza para pasar un día con su hija antes de desplazarse de nuevo a Madrid, donde pasaran unos días juntos aprovechando las vacaciones de Semana Santa. Felipe, Leticia y Leonor hicieron turismo en la Almunia de Doña Godina, una histórica localidad a 53 kilómetros de Zaragoza, donde pudieron descubrir las casas de varios siglos de antigüedad, así como un entorno paisajístico envidiable. La familia recuperó fuerzas cenando en el restaurante del Hotel El Patio. Los monarcas y la princesa gozaron de los platos típicos de este local y, al terminar, no dudaron en hacerse una fotografía con todo el personal del establecimiento. Ha sido esta imagen la que ha salido a la luz y la que ha permitido descubrir este plan familiar tan inesperado. Sin embargo, ha habido algo que ha llamado la atención. ¿Dónde está la infanta Sofía? ¿Por qué ahora que empieza la Semana Santa no ha visitado a su hermana junto a sus padres?